¡Suscríbete al canal! ¡Sivir está bien porque es un ADC! No sé si combinando los ADC me toque otro ADC. ¿Pero qué me toca? Un Spectre, ¿no? ¿Sivir dónde grafa está? O sea, por ejemplo, yo combino Sivir, ajá, ajá, me toca un ADC. Pero no, 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 no estoy seguro de cómo funciona esto. Es que vengo haciendo varios videos y aún así no sé cómo funciona. Me gusta abrir esto, me obsesiona. Fíjate, pum, cómo se inserta la llave y explota el cofre. Ajá, bien. Bien, los campeones están buenos porque después al final los veo todos. Bien, sigamos. Papu, la llave sin cerrar está mágicamente. Graves, muy bien, ese me gusta. Muy bien, ahí está. Vamos a dejarlos acá, por ejemplo. Ahí está. Pará, yo puedo, por ejemplo, algo que quise probar, esto. Forjar, encofre y llave. ¿Qué pasa? ¿Hace algo bueno esto? ¿Hace algo malo? ¿Qué? No entiendo. ¿Hace algo? Vamos a probar. Ah, me dio una. Me acaba de dar un... Me acaba de dar una caja. Ah, y una llave también. Pero... Por ejemplo, yo si quiero abrir esto... Es igual que siempre. Ah, mirá vos. Hola, gente. Tu puta... Adre. ¿Qué tal? Bien, mirá vos. Las gemas se pueden fabricar. Bueno, sí. Prefiero fabricar cosas. Y aspecto de any gestech exclusivo. O sea, solo se puede conseguir de ahí. Ah, tal vez solo se puede conseguir de ahí y no se puede comprar. Ah, eso es malo. Bueno, bueno, vamos a decidir. Vamos a abrir hasta tener 17. Caitlyn, 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 Caitlyn. Fizz del vacío. Wow, esa podría serla. Porque no tengo ninguna del Fizz. Ya que no lo tengo, el campeón. ¡Ja, ja! ¡Bien! Más adelante veremos una nueva aspecto. Twisted Fate. Ajá. Bien. Muy bien. Vean toda esta masacre de escoz. O sea, por ejemplo, los que ya tengo podrían, ¿no? ¿No desencantar? No, no. Total. Por ejemplo, ya saben que lo que estoy buscando no es lo que aparece acá. Los que ya tengo, estos tres ya los tengo. Así que, un momento. Eh, no. Eh, otro que ya... Eh, colecua. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! Este es genial. Es muy bonito este skin. Bien. Genial. Muy copada. Eh, vamos adelante. ¡Babum! ¡Bien! ¡Uh! Tristana elfa buena. Aunque ya la tengo. ¡Ja, ja! Bien. Sirve para todo. Sirve para todo. Oh, Tristana, Tristanita, Tristanota. ¡Uh! Tengo una idea fatal. Ah, no. Pero hay un skin de Tristana que no tengo. Eh, sí. Bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, Twitch! Roba cartera. Mira, bastardo. Un niño rata. Eh, no. Nada de Caitlyn por ahora. Me gusta que esté tocando skin. Porque campeones no. No quiero hablar de campeones porque me va a tocar un campe... ¡Uh! Bardo día nevado. ¡Ay, qué bonito! Día nevado. Acá tenemos a Bardo. Mira como Caitlyn está apuntando. Diciendo. Se arroja el ortólogo. Ah, claro. Fíjate. Acá... No, pero esto... Ah, gente clara. Empieza con A. Bueno, vamos. ¡Vamos! ¡Wipim! Oh, pese a ir ya teniendo... ¡Ey! Me están tocando todos los aspectos. Eso es bueno. Eso es bueno. Bien, bien. ¿Qué más? Vamos a ver qué nos toca. Para, para, pipa, pum. Para, pire. Lux comando. Mirá vos. Fragmento de aspecto. 520. 750. Hay de todo acá. 1.350. 1.350. 9.75. 1.975. 1.820. ¿Y dónde están las otras? 3.250. Y la de LRL. Estaría bueno que me toque la de Sony. Ahí sí tengo las 3 acá también al pedo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Kentyn! 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 ¡Ay! ¡Maldito Corki! ¡Ay! ¡Maldito Corki! Oh, Dios. ¿No la tengo adquirida? Ah, a ver. Podría probar algo. Eh, Grace. Ajá, ajá. 3 ADC. A ver qué me toca. Vamos a hacer eso. Vamos a probar eso. 3 ADC. A ver qué toca. Si toco una ADC, entonces significa que... No, no creo. No, no tiene nada que ver. Sirena Cassiopeia. No, no tiene nada que ver entonces. Pero eso sí. Si usas las 3 skins de un mismo coso, te va a tocar. Eso lo comprobé. Por ejemplo, si yo pongo estas 3 de Fiddlestick, me va a tocar una de Fiddlestick. Probablemente una mala de Fiddlestick, pero ¿quieren que se lo muestre? Si quieren que se lo muestre, se lo muestro. Vamos a comprobar a ver si es cierto mi teoría. Tiene que tocar una de Fiddlestick. Entonces no funciona. Yo puse 3 de Fiddlestick y me salió una de SIDER. Oh, Dios mío. Entonces no funciona. Pero tanta suerte. Tuve la otra vez que puse 3 skins y me salió justamente una. Mirá vos. Mirá vos. Mirá vos. O tendría que ser diferente. Ya empezaba a tirar hipótesis de cualquier cosa. Igual estaría copado comprobarlo. Porque hay que comprobarlo. Bueno, sigamos abriendo. ¡Papum! ¡Oh! ¡Qué bonito! Irelia, oja. ¿Esta la tengo o no la tengo? No tiene ese campeón. Ah, no tengo el campeón. Con razón. ¡Papum! Eh, hola, Yorick. Muy bien. Vamos a abrir 3 más. Y concluimos por hoy. Tristana, guerrillera. Y por último. Udir. No, pará. Eh, 19, 18. Ahí está. Eh, ahí está. A ver, vamos a comprobar de vuelta. A ver si lo que digo es cierto o no es cierto. Esta la podría desencantar mejor. Ay, qué complicada situación, señor Tulio. Qué complicada situación. Bueno, hay que probar. No, estoy haciendo cualquier cosa. Ahí está. Tristana, tristana, tristana. Eh, son los tres aspectos diferentes. Ajá, te dan la naranjita esa. Ah, entonces no funciona como lo esperaba. Bueno, señores. Esto es muy complejo. La cosa es difícil. Se pueden armar ciertas esquinas. Claro, con la que acabo de... No, no saqué ninguna. Ah, sí. La desencanté. Eh, por ejemplo, la de 1800 que ya tenía la podía desencantar como la de la Annie. Eh, desencantar. Sí. Porque te dan bastante. Eh. Y podés armar alguna que tengas ganas. Por ejemplo, la de Warwick ya la tengo. Las que salen baratas las transformo. Las que salen... Esta, por ejemplo, 520. 520 y... Otra más hay 520. ¿Ahí? Ahí está, por ejemplo, 520. 520. 520 y 520. Las transformo porque cambiarla por esencia no es muy bueno. Incluso te dan esencia. O sea, está copado también la cosa. Oh, Crabgot. Dios mío, qué asco. Pero bueno. Ahí estamos. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Ya saben que si quieren más, me pueden avisar. Todo depende de su disposición horaria, ¿no? De donde vivas, que tenía que ver. Pero bueno. Así que nada. Nos vemos hasta la próxima. Comienzo mucho y pasenla muy bien. No. 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal